¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, ya comenzando la tercera decena de capítulos y nada más y nada menos con, bueno, revisitando más bien a alguien que fue de los primeros episodios y no mal recuerdo es el episodio número 3 o el 2, no es el 2, es el episodio número 2, entonces vamos a tener de regreso a Joa Meraz. Joa, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Pues muy feliz, muy feliz de que me vuelvas a prestar un espacio aquí en tu podcast para conversar un poco de arte, como ya, como debería hacerse siempre, ¿no? Sí, definitivamente, pues eso es lo que promueve el podcast, ¿no? Un poquito la charla con los artistas y un poquito más bien que los artistas se dejen conocer más allá de sus obras, ¿no? A través de sus palabras y de cosas a veces muy personales que pregunto, pero pues es porque necesito también que las personas que los siguen, que los quieren conocer, pues sepan muy bien de dónde vienen, ¿no? A veces... Además es para que tenga sazón. Sí, exacto, y además no todos los artistas pueden tener un programa en el Canal 11 o en el Canal 22, ¿no? Y hasta eso se los hacen ya que mueren o ya que dijeron, sí, de verdad era chido el artista. Pero bueno, el propósito de este podcast es hablar de un proyecto que has finalizado, afortunadamente que has podido finalizar y que se ve y se siente la energía de este proyecto y que ya habíamos conversado un poquito, ya habíamos iniciado la charla en el podcast, en el capítulo anterior, pero ahora me gustaría, ahorita que ya terminaste, que ya ves finalizado vaya la parte de la producción de esta serie de obras de este proyecto, personalmente, ¿cómo lo finalizas? ¿Cómo lo iniciaste? ¿Y cómo ha sido todo este proceso hasta la culminación de las obras? Pues mira, creo que es el proyecto con el que se inaugura otra etapa de mi vida, ¿no? O sea, se estaba desarrollando a finales de una etapa y se cierra para iniciarla, ¿no? Este, y es un proyecto que ha mutado muchísimo desde la primera vez que hablamos del tema, yo me acuerdo que hicimos, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Una prueba piloto. Y se ha mutado muchísimo, pero yo creo que lo que marca como ya el finalizar, pues es el fallecimiento de mi papá, ¿no? Que al final el proyecto se centra, terminó centrándose en eso, en su enfermedad, en el duelo a través de su enfermedad, al hecho de que él se tuviera que ir de la casa un tiempo y concluye con su muerte. Y yo cuando inicié el proyecto, de hecho, para mí era muy necesario aclarar que yo no hablaba de un duelo por muerte, porque normalmente es lo que la relación, no dicen, no, este, duelo, muerte, pérdida, muerte, ¿no? Y yo decía, no, pues es que el duelo es igual a la pérdida, pero la pérdida de cualquier cosa o cualquier persona o a ti mismo incluso, ¿no? Entonces yo lo situaba desde ahí, desde que perdí, me perdí a mí mismo tratando de encontrar una forma de seguir cuando fue la pandemia. Perdí, mi papá perdió su salud, ¿no? Mi papá se va de la casa, se separa a mis papás, todo eso, ¿no? Mi mamá, incluso el duelo que ella tuvo que sufrir por su separación, son duelos, mucho duelo. Entonces, este, durante todo el desarrollo del proyecto, pues fue eso, que me di cuenta de que me estaba alejando mucho de la crisis, que me estaba queriendo enfrentarme a lo que estaba sintiendo. Y cuando empiezo a tratar de generar imagen, digo, no encuentro la forma de representarme en todo el proyecto solo a mí, ¿no? Entonces salgo y veo que también hay otros ahí sufriendo muy similar a lo que estoy sufriendo y son mis hermanos. Y entonces ya es cuando empiezan ellos a hacer también mis modelos y al final del proyecto se entra en eso, ¿no? En a través de estas etapas, que son la negación, la ira y la depresión, están ellos siendo, nosotros tres, siendo como voceros de todo lo que tuvimos que vivir emocionalmente, ¿no? Y ya utilizando elementos simbólicos que los representen. Entonces yo creo que para responder tu pregunta sería, inicia en eso, en la crisis, cuando se origina todo el problema, aunque ni siquiera tuviera nombre o dirección, ahí es donde se origina y termina con el fallecimiento de mi papá, donde yo digo, ¿sabes qué? Ya es hora, ¿no? O sea, porque sí me da un poco de remordimiento que yo me confié, que obviamente la muerte de mi papá yo no la esperaba, pero le fui dando mucha próloga al proyecto, que no tenía idea de cómo terminarlo y fallece mi papá y entonces a mí me hubiera gustado que él hubiera estado ahí, ¿no? En la exposición. Entonces dije, bueno, yo creo que si no lo hago ahorita, voy a dejar que la tristeza me lleve como Juan Río y se va a quedar ahí, ¿no? Y así. Ok, perfecto. Está muy interesante todo lo que cuentas. Y sí, en realidad así sucede en todas las cosas. Yo tengo una visión parecida porque siempre creo que también, no precisamente en duelo, yo lo llamaría como que siempre estamos migrando, ¿no? De cosas, de emociones, de personas. A veces no estamos contentos con unos amigos y tratamos de buscar a otras personas con las que estar contentos o a veces no nos sentimos bien, por ejemplo, en nuestras casas o en un lugar de trabajo y tenemos que movernos, ¿no? O con nosotros mismos y tenemos que buscar la manera de volver a reencontrarnos, ¿no? Entonces siempre estamos en constante movimiento y sí, parte de esas migraciones, pues efectivamente son el duelo porque no es tan fácil dejar las cosas fluir, dejarlas ir o abandonarlas. Pero hablando, continuando con esta cuestión del proyecto, cuéntanos un poquito más, haciendo un poquito de rewind, ¿cómo es que se empieza a idealizar este proyecto? Porque pues vaya, ya comentes la conclusión, ¿no? Es una conclusión no inesperada, un poquito improvisada por los hechos que dices, ¿no? Pero pues tiene mucho que ver y es una cuestión muy adecuada a cómo se llama el proyecto, ¿no? Y me parece que también terminó de darte los motivos para concluirlo, para poder continuar con ese proyecto. Pero, ¿cómo se empezó a idealizar este proyecto y cómo fue todo eso, ¿no? Pues mira, el proyecto se llama Cuerpos Eterios, ¿no? Cuando yo digo Cuerpos Eterios, la forma en la que yo genero la etimología del título del proyecto fue mediante un ejercicio en el cual yo trataba de hacer un binomio de dos palabras opuestas. Entonces, como por ejemplo, muerto viviente, ¿no? Es como, sí existen los muertos vivientes, que serían los zombies, ¿no? Pero son palabras que se oponen. Entonces, yo decía, para lo, yo quería representar lo tangible con cuerpo y lo intangible con etéreo, ¿no? Porque la forma en la que yo utilizo la palabra etéreo es desde ahí, desde la idea de algo que es tan único, tan especial, que es intangible, ¿no? No lo puedes tocar, no lo puedes ver. Entonces, este... Y cuerpo no precisamente habla de un cuerpo físico, ¿no? Habla de un cuerpo tangible, un cuerpo, una materia. Pues yo también decía mucho que era como materia, espíritu o alma, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo... Se supone que la idea de cuerpos etéreos era representar o crear seres que vistieran sus emociones y que fueran capaces de expresar sus sentires a partir de su escenario o de su vestimenta, ¿no? Que era algo muy como muy teatral, muy romántico, la idea muy cursi. Y después, el problema era que yo no sabía cómo darles un contexto, cómo darles el qué visten, ¿no? Qué sienten. Entonces, de hecho, hay una serie de bosquejos de los cuerpos etéreos, así como que todos fueron lo que empezamos a ver, ¿no? Que eran como criaturitas así que tenían como un tipo cuerpo pegado, una piel pegada a su cuerpo, ¿no? Este... Pero a la hora que íbamos haciendo el proyecto que lo iba trabajando con mi asesora de tesis, nos íbamos dando cuenta que yo trataba de alejarme mucho de lo que yo estaba sintiendo y me decía, ¿tú qué vas a vestir si no quieres mostrar qué es lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, al final la idea de encarnar tus sentimientos, pues, es eso, ¿no? De poder externar lo que sientes y no guardártelo y no tragártelo. Entonces me decía, pues, tú estás haciendo exactamente lo opuesto, ¿no? No te estás dejando ver. Entonces yo decía, yo es que yo estaba en ese momento de mi vida pasando por muchas cosas, o sea, no solo la pandemia, estaba enfermo mi papá, había muchos problemas en mi casa y eran cosas que yo no quería que la gente se enterara ni que supieran en ningún, bajo ningún contexto, pues. Pero al final me dijo, tienes que hacer, tienes que ser honesto y darle, darle paso a tu crisis, que sea, que se viva, que se muestre, porque si no el proyecto no va a tener sentido. O sea, no tiene coherencia lo que estás haciendo con lo que estás, con lo que quieres hacer, ¿no? Y ya, o sea, a partir de ejercicios de escritos y momentos muy catárticos de mi producción, fue que fue saliendo todo eso, ¿no? Que me fui dando cuenta que, porque cuando, como yo siempre he hecho mucha figuración y siempre trabajo con modelos como, me gusta mucho el retrato, entonces siempre trabajo con anatomía humana, me había quedado sin modelos porque era pandemia, entonces yo decía, ¿cómo soluciono esto, no? Y quiénes van a hacer mis modelos, quiénes le van a dar voz a eso. Y a mí, en ese entonces, me daba un poco más de pena como trabajarme, o sea, como mi imagen dentro de, se me hacía muy egocéntrico, ¿no? Este, entonces empiezo a decirle a mi hermano, primero del medio, ¿no? De que, oye, ayúdame para mi tarea, necesito unas fotos y ya. Y le decía, haz como que estás muy triste, como que estás sufriendo, ¿no? Y, y las fotos tenían bastante peso, o sea, las fotos eran muy buenas y igual decía, pues es que no estás fingiendo, o sea, no estás fingiendo lo que sientes, o sea, realmente está triste, porque si yo estoy triste, él también, o sea, somos hermanos, es el mismo papá, la misma mamá, la misma casa, entonces también quiero aprender a conocerlo, a reflejarlo, de expresarlo, pues, de materializar cómo es que se está sintiendo, ¿no? Y a partir de eso, empiezo a trabajar con mis hermanos y ya es como, o sea, como que yo decía, es que empezaba a encontrar, porque ya cuando empiezas a encontrar un caminito, le empiezas a encontrar cosas que dices, claro, o sea, ahí estuvo todo el tiempo y no lo había visto, entonces yo decía, nosotros somos tres hermanos, yo tengo 22, mi hermano, el que sigue, tiene 18, y el mayor, chiquito, tiene 11, entonces los tres vamos como, bajo una, una, o sea, nuestra vida tiene como temporadas, vamos en temporadas distintas, ¿no? Como que cada quien está experimentando momentos de su vida específicos que a lo mejor y no los entiendes si no te permites verlos, ¿no? Y yo decía, es como si mi papá obtuviera 11 y tuviera 18 y tuviera 22, y durante los 22 de mi papá y los 18 y los 11 vivía cosas distintas, ¿no? Entonces, creo que eso a mí realmente me ayudó no solo a crear el proyecto, sino a encontrar la forma de entender a mi papá principalmente, a mis hermanos, a mi mamá, a mi, a mi familia, sí, y poder trabajar, mucha, mucha gente me dice que tú ya lo trabajaste cuando falleció mi papá, me dice que tú ya lo trabajaste, o sea, sí, sí, sí lo trabajé porque sí lo trabajé y eran momentos en los que yo me ponía a escribir textos y me ponía a llorar, ¿no? Me ponía a pintar y me ponía a llorar y a veces de la nada veía los cuadros y me ponía a llorar, entonces era una catarsis constante de llorar, o sea, de sacarlo y de, al final el sentimiento se impregna en la obra, entonces, este, todo ese, ese proceso para mí fue el que me dio como que luz hacia dónde quería ir como, y decíamos con mi asesora porque una de las piezas importantísimas de mi proyecto pues ha sido mi asesora de tesis porque pues eran momentos muy difíciles, entonces me decía hoy tenemos sesión este, individual, bueno, y hablaba con ella y me ponía a llorar a la hora de estar platicando y nada, se quedaba así como dice, tranquilo, respira, llora si quieres, aquí estoy, entonces, y yo normalmente, o sea, como en mi cabeza pasan muchas cosas y muy rápido, soy muy de lanzar palabras y a veces la gente no me entiende, ¿no? Y ella me, o sea, como que agarraba todas mis palabras y me ayudaba a darles orden y ella, este, me decía eso, ¿no? Que al final no, cuerpos etéreos no se va a reducir a lo mejor a solamente este proyecto, sino a este, a este momento de mi vida en el que el proyecto se nombra a sí mismo como el duelo a través del arte, ¿no? En el texto. Y puede que en el futuro haya, no sé, cuerpos etéreos, la vida de un adulto joven, ¿no? O sabes, como, como este, capítulos, ¿no? Entonces, este, pues eso, y el proyecto en sí es como un viaje a través de estas tres etapas. Porque yo decía, yo quiero hacer un viaje, que esto curiosamente lo encontré en Twitter una vez, que se llama Anagnórisis. La anagnórisis o agnisión es un recurso literario que habla acerca de cuando un personaje en la historia, cuando a un personaje se le revela cierta información que hace que tenga contexto completo de su existencia, ¿no? Y le da una, un plot twist a la historia o le da como un, otra dirección. Y ese recurso es como muy popular en el cine, o sea, uno, lo más popular ha sido a lo mejor el club de la pelea, por ejemplo, ¿no? O el cisne negro. Entonces, la primera vez que se plantea este recurso, pues es en la historia de Edipo, que igual, Edipo no sabía quién era hasta que llega a su pueblo. Entonces, este, y yo digo, yo quiero hacer un viaje de agnisión o de magnólicis en el cual tenga que transitar a través de mi, al mismo punto, pero ya teniendo el conocimiento y haber superado el duelo, ¿no? Entonces, el, 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 el diagrama del duelo es así, como que de arriba hacia abajo. Empieza con la negación, la ira, la depresión y hasta la aceptación, ¿no? Eh, y justamente en, en, en este diagrama se expresa que hay gente que se queda en la negación, ya ni siquiera alcanza a llegar a la ira, ¿no? O se quedan en la ira y viven todas sus vidas molestos porque no pudieron transitar las demás. O a veces regresas, ya llegaste a la aceptación y regresas, ¿no? O sea, no, no necesariamente lo pasas así y todo. Entonces, yo decía, es un viaje a través de eso. Y cuando yo empecé a hacer mi proyecto, yo quería hacer así, animación, quería hacer video performance y, o sea, un montón de cosas que al final ya no logré concretar ahorita porque me faltó tiempo, ¿no? Pero lo que y me gusta lo que hice y a lo mejor y más adelante se me antoja hacer. Y entonces, la ignición es la propuesta, ese es el viaje, ¿no? ¿Qué detona la ignición o el viaje? Pues la crisis y la crisis nos lleva a la búsqueda. O sea, y al final termina siendo como una metáfora a la creación artística como tal. Porque uno inicia, hay algo que te detona la creación artística, o sea, el pintar, el dibujar, lo que sea, y es una crisis o es como un planteamiento y después vas a la búsqueda, buscas cómo generar o cómo expresar o pintar lo que quieres y así te vas, ¿no? Entonces, justamente en mi proyecto empiezo con la crisis, me voy a la búsqueda, de la búsqueda voy al viaje, inicio el viaje, transito por el viaje y llego al encuentro, que es antes del reencuentro conmigo, ¿no? Y el encuentro es la exposición. Es algo que cambiamos en el proyecto con mi profesora, que en lugar de finalizar con la exposición, yo finalizo con el reencuentro, que va a ser como algún tipo de ensayo al finalizar la exposición. ¿Por qué el encuentro? Porque el encuentro era una propuesta de, es una propuesta de cómo el duelo es algo que se vive y se comenta o o se, o sea, todos hemos perdido algo, pues, todos hemos perdido a alguien, todos hemos perdido algo, nos hemos perdido y a lo mejor que tú vayas a una exposición artística te ayuda a entender por dónde vas, ¿no? O sea, porque a lo mejor ves una obra y dices, yo me siento así o empatizo con esta imagen y es como de que, ok, entonces, te hace cuestionarte cómo, cómo te sientes tú sobre tu pérdida, ¿no? Y de hecho, va a haber ahí, voy a tratar de que, bueno, va a haber ahí una dinámica en la cual tú puedas escribir qué es lo que has perdido, ¿no? Y lo puedas poner con un, ¿cómo se llama eso? Para pinchar las cosas. Sí, un clip, así se me olvidó un clip, creo, no, no, este, esa es la idea, ¿no? O sea, esa es la idea y de hecho, mi plan es como ir sacando algunos reels hablando de acerca de qué obras me inspiraron porque esa es otra cosa, como yo solo, como trabajo mucha obra gráfica, mucha obra pictórica, sí agarré referentes muy específicos, ¿no? Para cada, para cada, para cada, este, etapa. Entonces, pinturas específicas, pintores específicos que a lo mejor si te gusta el arte y eres conocedor, los vas a, los vas a, los vas a medio ver en la, en la obra. Entonces, quiero hacer eso porque desde que yo dije voy a exponerlo o desde que quería hacer una exposición, yo dije que quería hacer un proyecto que no fuera como reservado, o sea, que fuera, que fuera mi proyecto, ¿no? Que fuera como algo que lo sacara así al mundo exterior para que tú pudieras también un poco interactuar con él, ¿no? Y pudieras conocer más allá y ver partes, este, o procesos que a lo mejor no, normalmente no es muy común que te comparta el creador o el artista, ¿no? Entonces, este, esa es mi intención con el proyecto y en este proyecto en específico, en esta versión de cuerpos estereos, pues es el duelo, o sea, es haber perdido y, y lo que duele, ¿no? El haber perdido y lo que duele perder y cómo canalizar eso para convertirlo en, en arte, ¿no? Ok, suena muy interesante todo lo que mencionas y sí, hay muchas cosas que, que se pueden rescatar y se nota que no es que haya tenido este, una modificación forzada, sino más bien fue una modificación, un cambio de, una, un pequeño ajuste que tuvo que ser porque, pues así es el río, ¿no? Igual a veces que el cauce lo cambia porque simplemente el agua cae para otro lado y, pues allá se va todo, ¿no? Pero bueno, este, ahora hablando de las, de lo último que mencionabas sobre las referencias, eso te quería preguntar si nos puedes mencionar nada más algunos sobre las técnicas que utilizaste y algunos de los referentes, hay un par, ¿no? Háblanos algo, algo acerca de eso. Bueno, pues yo lo dividí por etapas porque soy una persona muy, soy virgo, entonces todo tiene que tener un orden. Este, y la primera etapa es la negación y la negación yo batallé muchísimo para entender cómo representar la negación, o sea, cómo te represento un no. Entonces, hice un ejercicio de palabras y dije, bueno, la negación es el no, pero en el caso, por ejemplo, de una persona enferma o de una persona que ha perdido a alguien o de una persona que se perdió a sí mismo, es de, no está pasando esto, ¿no? Es de, de no me muevo porque no está pasando nada y, y entonces lo que hago yo es representarlo como cuando una propiedad se deja abandonada y empieza a crecer maleza y naturaleza alrededor, ¿no? Un tanto en relación a, a si no te mueves de ahí, del no, no vas a poder avanzar. Entonces, todo va a seguir creciendo, todo va a seguir dando frutos, va a morir, va a volver a crecer a otra cosa más y tú te vas a mantener paralizado ahí, ¿no? En ese pedazo de tiempo. Entonces, lo representó así, o sea, como naturaleza, como con plantas, como flores, este, ramas, todo lo que tiene como relación con la naturaleza salvaje, ¿no? y le asigno el color verde o esa paleta de colores que tienen relación con el verde, ¿no? El lila, el morado y todo. Entonces, toda la parte de negación es en relación a los verdes, a la naturaleza, a la naturaleza viva, ¿no? Que es este, y es lo que más se ha visto, por ejemplo, en mi página de Instagram, es lo que más he subido, ¿no? Como que hay mucho verde y muchas cosas así con relación a la naturaleza porque es lo primero que finalicé, ¿no? La negación. Ahora, la ira. La ira para mí tiene un color definido y es el rojo. Desde que yo, desde que yo empecé a trabajar con la ira, yo, yo cuando, cuando veía este, escenarios o escenas con rojo, yo decía, es que esto es la ira, o sea, es como es, o sea, se siente un calor, una pasión, un sentimiento muy fuerte con el color rojo, entonces, dije, es la ira, el rojo es la ira, y yo, al principio, la idea era como trabajar todo como con, o sea, como una habitación de revelado de fotografía, ¿no? Entonces, este, se trabaja así, ¿no? Con el, con la ira, el rojo es como el color predominante y es, está en todos lados, también con elementos como el fuego, ¿no? Si la, si las hojas o la, o las ramas y las plantas son lo característico de la, de la negación, entonces, en la ira, el fuego es como lo, porque es agresivo, ¿no? rayos también, ¿no? Y rayos, rayos y raíces en relación a un cuerpo físico, porque venas, porque, este, nervios, ¿no? En los rayos es en torno a los nervios, ¿no? Porque la ira es, es un, es coraje, ¿no? Es, y, de hecho, toda la obra tiene como, o sea, trata de tener un sentido que el, que el que la visualice, entienda que, que todo lo que pasa en la ira es en un escenario cerrado, ¿no? Como un foro, como una escenografía diseñada para la ira. Lo que pasa en la negación, todo es un foro cerrado, entonces, va a haber simbología en todas las piezas de, de, de ese espacio, de ese entorno, dependiendo de cuál sea, ¿no? Y la depresión, azul, o sea, la depresión no hay otro color que el azul, porque el, incluso en inglés, es este, tú puedes decir que estás triste si dices que estás azul, ¿no? Este, y, azul, agua, lluvia, mar, peces, este, un poco, el cielo, ¿no? Eh, y ahí meto, y ahí es cuando, cuando ya empiezo a, a meter símbolos, después de escoger los colores, ya me empiezo a meter iconografía y simbología, ¿no? Y entre, así rasgos generales, entre los, de los autores que más, este, pues, bebo, es, eh, Egon Shield, que es como de los, de los que más me, me gusta, en la negación, en, en la, en la, en la ira está Edward Munch, que son como los más visibles, ¿no? Y, en la depresión, eh, cito mucho Magritte, o sea, como que muchos elementos de Magritte, ¿no? Ahí, y de ahí hay un montón, o sea, hay, hay este, hay obras que, que, o sea, si tú las ves al primer vistazo, dices, no me da, o sea, no se parece, por ejemplo, la que tengo acá, que tiene un poco, a ver si la puedo mostrar, esa es una de las, de la ira, ¿no? Perfecto. Y tiene un poco del grito de Munch. Sí, 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 se nota, se nota. Te lo digo a lo mejor no ves, pero a lo mejor no, no sé, este, y, y eso lo hice, o sea, al principio era como, yo quería, yo tenía la tonta idea de que quería generar imagen única, nunca antes vista, que no la pudieras conectar con nada, pero eso es básicamente inexistente, o sea, es como muy, es imposible, o sea, si tú ves algo, tienes que relacionarlo con algo, y de eso se trata, al final del día, no puedes, o sea, si ves algo nuevo, al, 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 a menos de que sea algo muy impactante, eh, te va a causar algo, ¿no? Pero si es algo que tú, tú lo propones, es como algo nuevo, es muy difícil que, que la gente no tenga relación, y no diga, se parece a, a tal pintura, se parece a tal película, se parece a mi prima, a mi hermana, ¿no? Y es algo que, que, que al final dije, pues sí, o sea, el, el arte, siempre se anda referenciando a sí mismo, y, incluso los mismos artistas, al pasar de, ¿dónde? Este, al pasar de, de sus etapas artísticas, se siguen referenciando a sí mismo, a el zapatero, este, entonces, ¿qué es México? México, México. Entonces, este, eso, eso fue lo que entendí, y dije, vamos a, a referenciarlo, y, y que la gente se divierta, ¿no? Y que diga, ay, me gusta este estilo, porque al final, te digo, nunca lo hice con esa intención, de que fuera, referencia a Munch, es tan específico, pero, me acuerdo que, que, que yo estaba viendo, pues, la obra de Munch, y Munch, de hecho, tiene mucha obra en relación al duelo, porque él perdió, a su hermana y a su madre muy joven, entonces, eh, tenía yo, pues, mi catálogo de referencias de Munch, y, a la, cuando hice la sesión fotográfica con mi hermano, le dije, agárrate con desesperación, o sea, tú estás molesto, tienes desesperación, pon una cara así como de que, de que, o sea, donde estás, te quema, te molesta, ¿no? Y se agarró la cabeza así, y, hay varias fotos, en las que nos está agarrando la cabeza, y tiene bastante expresión, pero, el hecho de que, como yo ya había visto mi catálogo, de Munch, y a la hora que estaba escogiendo mis fotos, pues, obviamente relacionas, ¿no? Y dices, esto me da desesperación, y, y me da ese vibe de que está, eh, y ya, o sea, entonces, este, sí hay muchas obras, igual, sueltas por ahí, que tendría yo que agarrar y pinchar, para, para hablar más, mejor de ella, que son referentes a, o que trabajan con, con la obra, ¿no? Este, y otra cosa que, por ejemplo, eso, eso, voy a permitir que lo conozcan, en la exposición también, porque, algo que teníamos pensado, o sea, lo más valioso de, de mi, de mi obra, en este momento, en esta exposición, es el proceso, porque a mí me parece una cosa bellísima, y, y un poco mágica, incluso, cómo las cosas, se, se te van dando, si te permites sentir, o sea, al final del día, ¿no? cuando te opones a eso, de sentir, y sacarlo, y, y expresar cómo te sientes, te vas a reprimir muchas cosas, y vas a dejar de vivir muchas cosas, que a lo mejor podrían cambiar tu vida, ¿no? Y es una, o sea, yo hasta la fecha, por mi papá lloro a cada rato, o sea, voy en la combi, lloro, vengo a mi casa antes de dormir, lloro, ¿no? Este, a veces, cuando reciente, cuando fue muy reciente, en mi trabajo lloraba, me iba al baño a llorar, y decía, puta, vengo a ir al baño, como si fuera a ir a hacer alguna necesidad, y pues al fin y al cabo, es una necesidad llorar, y me iba al baño y lloraba, ¿no? Y este, y antes me daba mucha pena, o sea, antes yo decía, ay no, o sea, qué va a pensar la gente, o sea, esa gente también llora, y si no llora, pues que triste, entonces, este, eso, ¿no? Cuando me empecé a dar la oportunidad de sentir, es cuando empecé a crear, o sea, cuando empecé a, a poder fluir con, con el proyecto, y eso lo, lo quiero, lo quiero hacer en un tipo pizarrón, o una pizarra, aún no tengo bien claro cómo lo voy a hacer, pero, ahí va a estar la obra, y va a estar el proceso, van a haber bocetos, va a haber fotografía, algunas obras que ya no se incluyeron, tal vez, este, referentes, y así, lo que me quepa, porque realmente es mucho, para que la gente tenga la oportunidad de conocer un poco mejor, de qué va, ¿no? O cómo se fue gestando el proyecto. Ok, es muy interesante realmente lo, lo que mencionas, porque hay muchas cosas que, que confluyen, ¿no? al, al, al final, en, en todo el proyecto de cuerpos etéreos, pero, eh, bueno, hay muchas cosas que me quedan, y no, no tengo palabras ahorita, en este momento, para, para evocar esa reacción, pero vamos a pasar a las preguntas finales, y en este caso vamos a hacerlas diferentes, ya no va a ser sobre ti, sino más bien sobre este proyecto, entonces, si le tuvieras que poner un color a cuerpos etéreos, a este proyecto, ¿cuál sería? Híjole, blanco, tal vez. Ok, entonces, eh, lo que sigue es sobre música, pueden ser dos respuestas, pueden ser, es opcional, ¿cuál es la música que más escuchabas, durante la realización de este proyecto? O si, tú prefieres, o si hay respuesta, ¿qué canción le pondrías a este proyecto? No hay respuesta para la segunda, porque, la verdad, es que es algo que yo ya venía pensando, de hacer un playlist, por etapa del proyecto, porque la verdad, sí hay música muy definida en cada etapa, porque, te digo, como el proyecto no tiene tres días, de, de haberse hecho, tiene dos años, o sea, la música que yo escuchaba, para la negación, eh, entre, la que no falla la lana del rey, y Weiss Blood, y, no sé, eh, muchas, mucha música específica, entre español, inglés, y algunas en otro idioma, que definiría perfectamente el proyecto, o sea, que, yo escuché y digo, esa, o sea, por ejemplo, ahorita que Rosalía sacó un nuevo disco, que hay muchas cosas que dice Rosalía, en este disco, que son, que yo podría meter, sin, sin problema, dos, tres canciones de su álbum, a, a, al soundtrack del proyecto, ¿no? Entonces, sí, no, no, o sea, no te podría decir, este, ahorita, pero yo creo que sí va a quedar pendiente hacer el, el playlist para cada etapa. Estaría muy bien. Ok, vamos a estar bien ansiosos por acá, entonces, por, por querer escuchar, este, la, la playlist, porque en realidad, sí, se me hace muy interesante. Y, este, ahora, eh, ¿hay animales en tu obra? ¿Representarías el, el proyecto como un animal? Sí, yo creo que para cada etapa, de hecho, una idea, sí, que, que ya no se incluyó en el proyecto, es eso, que iba a haber un animal para etapa, para cada etapa, pero, este, al final lo deseché porque sentía que iba a estar muy limitado, o sea, como que, uno, tendría que ser muchos y, y pintar animales es, es complicado, ¿no? Entonces, yo podría, por ejemplo, un animal que sí, que ponía mucho, era, era naves. O sea, yo decía que, por ejemplo, en la, en la negación, hay un, hay una versión del cuadro, de uno de los cuadros, que fue la primera, y tenía dos aves, que eran como dos, este, dos aves aquí de mi, de mi calle, estaban posadas en el cable de luz, y les tomé foto, y las agregué al, al proyecto, ¿no? y yo decía que, por ejemplo, en la, en la, en la ira, pues, eran como pelinos, ¿no? Yo decía que eran como pelinos, son como muy, siempre están como a la defensa, ¿no? Y en la depresión, los peces, que los, en la depresión, sí se quedan todavía un poco los peces, en algunas obras, este, pero sí serían esos los animales, de cada, ok, qué interesante, ver cómo, se transforman estas obras, en otras cosas, ¿no? En una playlist, en animales, etcétera, está muy interesante este juego, pero bueno, vamos a llegar, a ese punto, en el que se supone, que deberías de dar, alguna recomendación, pero yo te, este, motivo a que des la invitación, para, para, para la, pues, para la, la inauguración, de, de esta exposición, ¿no? Pues bueno, el proyecto, Cuerpos Esterios, es una exposición, de obra gráfica, y pictórica, se abre, el 10 de junio, a las, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Universitario, que es, con la Galería de, de, de Artes Visual, bueno, la Galería de la Universidad, de la Unicatch, perdón, está ubicado, en la Primera Sur Poniente, justo enfrente, del Parque Bicentenario, está muy fácil, porque ese edificio, está bastante, este, ya es bastante popular, que es, el edificio de la Unicatch, eh, solo digan, Unicatch Bicentenario, ya saben dónde está, y, este, y es, entrando en el primer piso, hacia la, hacia la izquierda, ¿no? de todas formas, la gente va a estar, pues va a haber mucha gente, espero, ese día, y, y yo creo que, este, que ya, por si surgen dudas, pues ya voy a poner un croquis, o algo, pero, yo creo que no, yo creo que está bastante fácil, y de hecho es justo, o sea, está hablando con la, con la chica, que está a cargo de, de la galería, y dice que soy el primer alumno, en hacer una exposición ahí, de manera individual, pues ya le voy a dar su bendición. Interesante, ¿eh? Prometedor. Sí, entonces, este, pues ya los espero el 10 de junio, a las, este, a las 6 de la tarde, en, en la galería del Centro Cultural. Ok, perfecto, muchísimas gracias por la invitación, en la galería de la rectoría del Unicatch, a las 6 de la tarde, el día 10 de junio, muy interesante, vamos a tratar de estar presentes ahí, haremos todo lo posible, por, por estar, y a todas y a todos, los que nos escuchan, o nos ven, pues hagamos igual, la, el intento de estar en este, en esta exposición, esta inauguración de, de un proyecto que, pues que ya nos ha comentado, Joa, en este momento, y que se me hace, en lo personal, muy interesante, y que creo que todos, y todas deberíamos de poder acudir, me parece que tal vez, y en un sentido, más sensible que analítico, porque hay muchas personas, que se ponen a analizar las obras, en la, en la, en las inauguraciones, y a mí me parece que siempre, tiene que haber una segunda, o tercera visita, para poder hacer ese tipo de análisis, ¿no? Porque siempre, creo que la primera, tiene que ser para disfrutarla, para vivirla, para, pues para, para consumirla, de manera tranquila, ¿no? Nunca te pones a, a comer una sabrita, y ves, y te pones a ver, ah bueno, esta, esta papá sí está bien hecha, esta, ¿no? La comes y ya, ¿no? Y luego, pues dices, ah no. Más que por, o sea, digo, va a haber muchas opiniones, acerca de la realización de la obra, y, me da mucho muy igual, pero yo creo que, por tu propio bien como espectador, deberías de permitirte eso, ¿no? O sea, como que darte la oportunidad, de vivirla, el proyecto, o sea, como entrenarlo, junto con el artista, y ya después, o sea, de todas formas, voy a procurar que la obra esté, o sea, ya en cuanto ya es la exposición, ya tenga unos 10 días, voy a sacar la obra digital, voy a, voy a, este, de hecho por eso hice la página, de cuerpos etéreos en Instagram, para que, ahí va a estar toda la, la exposición. Ok, yo, entonces, este, refresquenos otra vez, tus redes sociales, para que podamos seguirte. Ok, bueno, pues en Instagram estoy como, arroba yo a Meraz, este, bueno, la personal es, arroba deathbladquins, ya lo voy a cambiar, porque está, le dicen la prepa, entonces, en la, en Facebook estoy como, yo a Meraz, art, en la página oficial, en la página oficial, la página de, de arte, o sea, el de trabajo artístico, y está en la cuenta de cuerpos etéreos, que, pues mi idea es ahí subir contenido exclusivo, ¿no? O sea, te digo, los reels se van a subir ahí, este, y a lo mejor ahí puede hacernos en vivos, dependiendo del interés de, de la gente en el proyecto, este, que es arroba cuerpos etéreos, ¿no? En Instagram. Ok, perfecto, muy interesante todo lo que mencionas, Joa, y muchísimas gracias por, por, por volver a, a visitar este, este podcast, realmente nos pone muy felices, que vuelvas a visitarlo, y que, pues vaya, te toque, te toque ahora estar, este, en esta cuestión, este, en línea a través de, de, de las cámaras, pero bueno, son cosas que, que suceden, y que posiblemente, tal vez si en una tercera invitación, vuelva a ser otra vez como era, ¿no? O sea, capaz si otra vez presencial, y en un estudio un poquito, más personal, con, con un equipo más, más grande, y mejor, entonces. Hay que manifestarlo, hay que manifestarlo. Exacto, y ya está manifestado, en este episodio, número 31, entonces, muchísimas gracias Joa, por la, por la, por la oportunidad, por estar nuevamente aquí, muchísimas gracias a todas, y a todos, por escucharnos, entonces, ajá, sí. Muchísimas gracias a, a ti, y a todos los que estén encargados, de, de, el programa, y pues sí, la verdad es que, este, ya tenía ganas de volverte a, a buscar, para volver a ser otro, pero dije, me voy a aguantar, a que salga el proyecto, y ya empezar de lleno, ¿no? Este, pero pues sí, o sea, estaría excelente, que, este, el proyecto está muy bonito, justo aquel día me eché un maratón, porque a veces se me, se me pasan los capítulos, me eché un maratón, así de, de varios artistas, así de, encorrido, y, y, y es un programa muy interesante, y aparte es, este, bastante entretenido, y, y, y emocionante, ¿no? Conocer el trabajo de los demás. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también, por parte de todos, a nombre de todos los artistas, que, que pudiste escuchar, este, pues esa es la intención, ¿no? Que nos conozcamos, que los conozcan también, que más personas, que no se dediquen al arte, precisamente, pero, eh, bueno, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. Hasta luego, gracias.